Para la mesa de todos los martes a Ramiro Padilla Tondo, escritor, analista y parte de la familia de analistas de Sin Censura. Ramiro, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, contento, escuchando. Te digo que estas últimas semanas han sido como de comedia involuntaria. Marco Cortés, Ochiltós, ellos, los ministros de la Suprema Corte, que ellos están más del lado de la tragicomedia. Pero bueno, ¿qué te puedo decir, mi querido Paco? Estos cuates no aprenden. Y tenemos también a César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Derecho Militar, Seguridad Nacional. Y también, bueno, es parte de la familia Sin Censura. Abogado, ¿cómo estás, César? Un saludo mío. Y ahí te saluda directamente Ramiro. Ya digo, Paco, un gran saludo. Ya Ramiro y yo ya estuvimos platicando por ahí. Ya sabes que somos como comadres. En la reunión previa aquí al programa, ya estamos ahí platicando. Siempre es un placer estar con él y es un placer estar contigo. Que aunque estás luego en otros espacios, me encanta escucharte. Muy buena entrevista con Astillero. La verdad es que me gustó mucho. Me gusta mucho tu forma de hacer narrativa, de platicar. La verdad es que me confieso, soy tu fan. Bueno, algún día les voy a confesar que ahí tuve que innovar por cuestiones de impreparación. Pero, pero, ¿qué les parece si hoy aprovechamos o empezamos con César? Porque tiene un tema que abarca el título de las noticias de hoy. Está, la cuestión es, está de veras a Xochitl Gutiérrez, a Gálvez contra las cuerdas. Uno. Dos. Está atada a Felipe Calderón, está atada a Genaro García Luna. Y luego, este, misma pregunta iba a ser para los dos. Ayer, los periódicos de ayer, algunos hoy, los periódicos viejos, dan como el resurgimiento de Xochitl Gutiérrez. De veras hay un resurgimiento de una mujer que ha estado por meses atrasada, metida en su inoperancia, en su incapacidad, en sus limitaciones. ¿Qué podemos esperar de César? Y luego la misma pregunta para Ramiro, que está metido en el tema también. Mira, fíjate, Paco, yo creo que es más que obvio, si políticamente se conoció a Xochitl Gálvez en el sexenio de Felipe Calderón, porque realmente nadie la conocía antes de ese hecho, pues por supuesto que siempre va a estar ligada. Incluso mi columna la escribo en ese sentido, ¿no? Xochitl Gálvez y la guerra de Calderón. ¿Y por qué lo explico así? Ella, por ahí, sacó un video, y para las personas que no conocen cómo es el gremio militar, pues obviamente tuvo ciertas repercusiones sobre el gremio militar, en donde ella menciona que se está utilizando al personal militar para sacarlo de sus funciones básicas, para llevarlas a hacer otro tipo de funciones. Pero ella comete un error al mencionar que como su hermano es general, y muchos amigos de su hermano son generales de división, entonces como que enfocó el discurso hacia estos generales que son amigos de su hermano, ¿no? Y se olvidó de lo que era lo importante, el grueso que existe en el ejército, que es el personal de tropa, el personal de oficiales y de jefes, ¿no? Y creo que es la estructura básica del ejército, pero le reconozco un punto que es importante, que es, volvió a ver a este gremio, que aunque no sabe cómo hablarle, si tiene al hermano para que le pueda explicar y le pueda decir, ¿por qué ha habido un problema? A lo mejor la gente no se da cuenta, y se da por un hecho que todo el personal militar forzosamente tiene que votar por la candidata del gobierno que está en este momento, y no es así, es una comunidad muy grande que también ve por sus propios intereses en cuanto a las mejoras que se puedan llegar a tener. Pero explico cómo, aun cuando muchísimos elementos militares terminaron perdiendo la vida o terminaron presos, muchos de ellos siguen reconociendo a Felipe Calderón como que fue un presidente que les dio beneficios que ningún otro presidente les había dado. Y que creo que esa parte es importante porque Xochitl Gálvez va a querer explotar esos puntos. Si bien es cierto, ella no sabe a lo mejor cómo acercarse, su hermano, que es general, sí sabe cómo ir metiendo por ahí el tema, y creo que Morena tendría que voltear a ver esa parte. Yo lo explico rápidamente para las personas que quieran checar mi columna que escribí en la silla rota, donde el personal militar es el personal que se encuentra en activo, el personal que se encuentra en retiro, y el personal que ya es exmilitar, ¿no? a aquella persona que estuvo en el ejército y que por cualquier motivo se dio de baja, se desertó, se fue, pero es exmilitar. Bueno, en un número conservador estamos hablando de cerca de 900 mil personas que son parte de ese grupo. Y eso lo multiplico por cuatro. ¿Por qué? Porque por lo general son jefes de familia o forman parte de una familia, pero su opinión es tomada en consideración. Lo cual nos da un número muy conservador de tres millones seiscientos mil personas, las cuales estarán en edad de poder ejercer un voto y que podrían ir a favor o en contra de cualquier candidata o candidato. Y creo que es importante no confiarnos. Creo que es importante también hacer ese trabajo, ese trabajo que se hizo en el Estado de México y ese trabajo que se hizo también cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de la República y que varios generales retirados, yo entre ellos, hicimos ese trabajo para con el personal militar. Y creo que valdría la pena que ellos no perdieran de vista a ese gremio que no sabe muchas veces cómo hablarle, pero que es muy noble y que sencillamente, nada más tomarlos en consideración, cosa que por lo menos hasta ahorita Moreno no ha hecho.